Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Señora presidenta, mire, durante todos estos meses usted nos ha escuchado hablar y decir que sin seguridad no hay libertad. Y en el pasado pleno nos quedamos muy preocupados porque usted no contestó cómo iba a proteger a los madrileños de las bandas latinas y de los menas. Y las madres seguimos preocupadas. Y las madres seguimos teniendo miedo. Pero ayer mismo estaba en Parla hablando con una madre, una inmigrante, que había venido de Moldavia, que había hecho todo bien, que había cumplido con todo, que había trabajado duro. Y a la que a su hijo le habían reventado la cara de un ladrillazo. Le habían tenido que reconstruir la cara entera. Y tenía miedo. Y decía que había venido a buscar a España prosperidad y seguridad. Y que no era justo lo que estaba pasando en los barrios. Que ya tenía miedo. Que tenía miedo. También me preocupa la ovación que le dio la izquierda el otro día. Y usted se debería preocupar también por eso. Yo creo que usted tiene que prestar atención a la seguridad porque sin seguridad no hay prosperidad. No hay prosperidad. Y nosotros lo que queremos es que nuestros barrios vuelvan a ser seguros. Y que las madres podamos volver a dormir tranquilas. ¿Qué medidas va a tomar este gobierno para garantizar la libertad de todos los madrileños? Gracias. Señora Ayuso, ya veo que para usted la seguridad de los madrileños no es importante y no me quiere contestar a esto. Mire, lo que tienen que entender es que nosotros hemos venido aquí a defender ideas. Hemos venido aquí a levantar banderas. Teníamos trabajos mucho más cómodos. Ganábamos mucho más dinero antes. Y hemos venido aquí a defender en lo que creemos. Y claro, ustedes piensan que nos pueden manipular, piensan que nos pueden atacar, piensan que pueden decirle a sus medios de comunicación que ataquen a Vox y que nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Mire, hoy mismo tiene usted registrada dos leyes. Una para eliminar el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos. A ver si lo elimina. Y otra para eliminar el TPO que tanto dificulta a los jóvenes acceder a una vivienda. A ver si les quitas impuestos. Porque Vox sí está en reducir impuestos, pero no está en debilitar a la nación. No está en fortalecer un sistema autonómico que luego facilita lo que pasó con Puigdemont, que fracciona a España, que debilita a los españoles y que nos lleva a la ruina. Vox va a levantar y a defender sus banderas hasta el final. Porque creemos en ellas, porque estamos con la firme determinación en que vamos a conseguir llegar al gobierno de la nación para dar prosperidad a todos los españoles. Muchas gracias. 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 Gracias.